Hola amigos, mi nombre es Pablo Martínez y si, yo soy el culpable de que esta página web que estamos viendo en la pantallita esté en internet, ¿vale? El blog de soporteti.net La url pues blog.soporteti.net, por aquí lo vemos por el lado ¿de acuerdo? También tengo el canal de Youtube al que podéis acceder a través de youtube.soporteti.net directamente accedéis a este canal y luego pues ya está, ¿vale? Os voy a enseñar un truquillo, un truquillo de los Windows para grabar que en ocasiones nos es necesario, espérate que al final acierto para grabar lo que se reproduce por los altavoces, ¿vale? ¿Esto para qué nos puede servir? Bueno, pues cada uno ya verá para lo que le sirve yo no me voy a enredar más y os voy a mostrar cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Por defecto los dispositivos de grabación, ¿de acuerdo? Si yo me vengo aquí, pongo sonido y accedemos al sonido ¿vale? Por defecto los dispositivos de grabación, ¿vale? Ahora vemos como aquí está marcando señal, porque estoy con este micrófono Bueno, pues podemos elegir uno predeterminado y demás, ¿vale? Pero aquí no aparece para poder grabar lo que sería la mezcla de lo que se está escuchando por los altavoces, etc. ¿Vale? A veces puede sernos de utilidad esta función ¿Cómo lo habilitamos? Es bastante más sencillo de lo que parece Solo hay que saber dónde meter el clip Botón derecho, mostrar dispositivos deshabilitados Y automáticamente aparece mezcla estéreo ¿Vale? Las tarjetas Sound Blaster también lo tienen Pero se llama lo que se oye ¿Vale? En vez de mezcla estéreo se llama lo que se oye ¿De acuerdo? Bueno, una vez que se nos muestran los dispositivos Todos, ¿vale? Los que están habilitados y deshabilitados Le damos a propiedades a la mezcla estéreo Y aquí abajo, ¿vale? Porque vemos que no se puede utilizar Aquí abajo pone uso de dispositivo No usar este dispositivo deshabilitado ¿Vale? Pues nada, usar este dispositivo Habilitar, le metes a aplicar y aceptas Y ya puedes utilizarlo para grabar Ahora te vienes a las propiedades y bueno, pues aquí tienes Pues las opciones, cada uno las suyas ¿Vale? Pues mejoras, opciones de tal, no sé cuánto, no sé menos Y todas esas cosas ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Y si no os ha gustado, jaja, pues mala suerte ¿Qué queréis? Que todos los vídeos nos pueden gustar Y que eso, que si no te ha gustado, mala suerte Espero que me dejes un comentario Y me digas por qué no te ha gustado ¿Vale? Ahora sí, fuera cachondeos Espero que os mole el vídeo Y que le saquéis partiditos Venga amigos, nos vemos ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!